Bueno, mi nombre es Marielos Correa Sánchez, vivo aquí en el barrio Jardín de Zapote y pertenezco al colectivo Siempre Verde. Ahorita estoy en el procedimiento de lámparas hechas a base de bástago, de plátano. En el 2016, en noviembre, fue que se formaron los grupos y trajeron al diseñador primero, que era, primero era la artesana, pero trajeron primero a ellos y después de a los dos meses trajeron a la artesana y de ahí nos enseñaron a utilizar el bástago, que aquí solo se conocía, digamos, solo cortaban las racimas para la cosecha para venderlo, para consumo, y nosotros no sabíamos nada de cómo se, qué más utilidad tenía el bástago, hasta que llegaron ellos y nos enseñaron cómo se sacaba la técnica y todo eso. Bueno, al bástago sí se le sacan tres capas, la primera que sería la cáscara y la segunda capa yo le llamo la ventanita, porque tiene huequitos, y la tercera capa se llama la calceta, que es la que uno usa para envolver el enrollado. Yo estuve en una feria en San José, sí participé y cuando las personas pasaban por el stand, nunca se imaginaron que eso fuera plata, no siempre decíamos, decíamos una pregunta, que era eso, decían que era maíz, que era otra cosa, pero menos bástago, ¿verdad? Cuando decíamos que era un bástago, entonces se quedaban así admirados, porque ya en sí en sí, aquí nunca, nunca se ha sacado así, mi bástago, se ha trabajado. Qué bonito que hubieran más mujeres, que tuvieran la oportunidad de entrar a artesanías con identidad, porque es algo que le abre las puertas en muchas cosas.